Adiós, madre mía, échame la bendición Perdón por esta agonía que cause tu corazón Dobla rodillas por mí, reza a Dios por mí Que tenga misericordia por la vida que escogí En el barrio donde vivo me vinieron a buscar Mamá habla con el juez que me deje la libertad En el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido Yo tenía un mal presentimiento de que algo malo iba a salir Y antes de salir de casa a mi viejita le pedí Dobla rodillas por mí, reza a Dios por mí Que tenga misericordia por la vida que escogí Cementerio donde vivo, donde me iban a llevar Mamá habla con el juez que me deje la libertad En el patio de Godella hay un charco y no ha llovido Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido Cuando salga de Godella con mi madre me encontraré Una copita en la mano, una rosa y un clave